La cantante mexicana Thalía estuvo de visita acá en Univision 41, Patricia. Bueno, y tuviste el placer de entrevistarla en tu segmento Estrellas y Más, así que vamos a ver de inmediato qué fue lo que nos contó. ¿Tú te acuerdas o no te acuerdas? Yo no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo significa el título de su disco. Nos encontramos con Thalía en Estrellas y Más. Thalía, bienvenida a tu ciudad, a tu otra casa, Nueva York. Gracias. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. De verdad, encantada de poder compartir esta mañana y prepararles un poquito de lo que estoy haciendo, comentarles un poquito qué es mi nuevo sencillo. El título se llama No me acuerdo. Es una canción súper picosa, súper sexy, muy atrevida. Y la verdad, hicimos una mancuerna espectacular. Estaba bonita, por el mundo loco, con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita. Este disco, entonces, que viene ahí bien picoso, también podría traer algún tipo de preámbulo al resto de la producción de ese ámbito. Sí, mira, vienen muchas sorpresas en este disco. Tengo la fortuna de trabajar con gente muy querida de Cuba, de Argentina, de España, de México, de Colombia. Muchos artistas que van a sorprender, vas a ver. Dicen que hay gente de zona, en la zona de Thalía también. ¿Cómo se va a armar eso? Un paisa o... Hay varios paisas ahí. Un bogotano, un rolo. Que trabajaron en este disco. Hay varios paisas. ¿Maybe? Hay uno ahí. Y compositores también. Es un... De veras, de veras que estoy muy emocionada. Llevo trabajando en este material un año. Escribiendo, componiendo, cantando con tantas colaboraciones lindas. Y va a ser mucha la dicha cuando sale, cuando mi gente ya lo tenga. Y si recuerden el próximo sencillo de Thalía, aunque yo no se acuerde. Sí, exacto. No me acuerdo. Ya, bájenlo, agárrenlo, descárguenlo, vean el video, compártanlo. Los amo, que tengan un día espectacular. Estrellas y más acá en Univision 41. Estrellas como siempre fabulosa. Y también Nati Natasha, que estuvo también espectacular allí. La dominicana, Nati Natasha, rompiendo con el reggaetón. Y ahora entonces trae a Thalía a su terreno. Me encantó la fusión. Dos reinas. Y además, qué impresionante la capacidad de Thalía para reinventarse. Y además, seguir el ritmo de la música, el ritmo de las tendencias. Bien por ella. Así que no se pierdan la oportunidad de bailar en el pariseo. Como dice, un enjagueo con esta nueva canción de Thalía. No me acuerdo. Yo espero que Thalía regrese cuando haga esas colaboraciones. O las vaya a lanzar con gente de zona. Y esas cosas que le sacamos de a poquito a poquito a la diva mexicana. Bueno, esto será siempre tu casa, Thalía. Gracias por esa entrevista.